¿Sabes que he vuelto a enviar un correo de sistemas diciendo que ahora hay que hacer las prácticas del capítulo 2, lección 3? Píralas, dice así que me voy a cambiarlas. No se tarda mucho, la única la tercera, ¿sabes qué problema me daba? Intentaba meter un... es para abrir el CMD con un usuario, pero me pide la contraseña, le pongo la contraseña y no me sale. Pues tengo que verlo. Y se la cambio, se la cambio, se la cambio y no me sale tampoco. Tengo gente aquí. No, 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 no. vamos a frenar el En fin ¡Eות! ¿Puedo dar a favor? ¿Puedo dar a favor? ¿Puedo dar a favor? No, no. ¿Puedo dar a favor? No, vale. ¡Ah, vale! ¡Sobre! ¡Ah, vale. ¡Ah! ¡Ah, vale! y 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 se puede tumbar también es fácilmente tumbable si es disparando cuidado vamos al punto y 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